¡Hola a todos! Programa 105.78 en Fiorefútbol. Estamos en la edición número 24 de estas siguientes vistas que hacemos y además en una edición que hacemos especial que llamamos el sueño de copa, en este caso del club esportivo András y estamos con Carlos Lorente, jugador del club. Hola Carlos, ¿cómo estamos? Muy buenas, encantado de estar aquí contigo. Bueno, vamos a hablar cómo vais a preparar esta eliminatoria que jugáis dentro de una semana, estamos grabando el miércoles día 8, jugáis el próximo día 15 a la 7 de la tarde, transmitido por Mediaset y bueno, pues un poco contar cómo habéis vivido. Primero también la eliminación del Oviedo que fue importante para vosotros, cómo vivisteis ese sorteo y cómo estáis preparando pues esta eliminatoria no sólo vosotros sino algo que será extensivo pues también al club y a la población, ¿no? Un día importante para todos que supongo que lo estaréis viviendo intensamente. Lo primero hablar un poco del club, un club pequeño, una ciudad cerca de Palma de Mallorca, unos 30 kilómetros, creo que es así, unos 10.000, 11.000 habitantes por lo que he podido mirar y un club que hace cuatro años estaba en regional preferente y que bueno, pues entiendo que con un trabajo detrás muy bueno y mucha labor de muchas personas pues habéis ido consiguiendo primero subirlo a la tercera y ahora estáis en su segunda B, segunda aceleración, grupo 3, en la que además pues estáis a un partido del Formentera, que fue un partido que tenía aplazado y estáis a tres puntos de lo que sería el primer, el primer clasificado, ¿no? Pues el Formentera, con lo cual por ahora muy bien por lo que va de año. Sí, sí, la verdad que muy bien. Nosotros este año pues teníamos esas expectativas de luchar por no descender y nos hemos encontrado que podemos rendir muy bien en esta categoría, estamos ahí arriba y bueno, y viviendo con muchas ganas y está esta eliminatoria de Copa del Rey, que por eso estamos aquí sobre todo y a ver, a ver qué tal se nos da. Carlos es el número 7, el número 23, era el número 7 anteriormente, ahora es el número 23 en el club, es un jugador sub-23, se ha formado en club de la zona, en el fútbol base, tanto en el Baleares y de San Francisco y todos tus años de fútbol amateur empezaste en el András, desde regional preferente, con lo cual tú has visto todo este proceso y eres un, bueno, pues un testigo de primera mano, ¿no? Que nos va a poder contar, pues bueno, cómo ha sido el crecimiento del club y de lo que estás viendo, porque tú además eres de la propia localidad, con lo cual te, bueno, tendrás una implicación doble, ¿no? Sí, así es, yo el primer año de Amatel lo hice aquí en el András, en regional preferente, y el club es un club humilde, que siempre ha estado en preferente y subiendo años a tercera división, pero no conseguía mantenerse muchos años y, bueno, de la mano de José Contreras, el míster, vino, hicimos campeones en preferente y nuestro objetivo en tercera, como es este año, era mantenernos y, bueno, por la pandemia y tal, acabamos quintos y no pudimos entrar a playoff y ya el año pasado quedábamos segundos empatados con el Ibiza y en playoff conseguimos subir a segunda B. O sea, ha sido un año en preferente, dos en tercera y ahora en segunda B, en tres años el club ha pasado de jugar aquí en la localidad de Mallorca a irse a la península. Para el club esto ha sido un cambio muy grande, se ha sabido adaptar y aquí estamos en segunda B disfrutando de la categoría y, bueno, a ver qué pasa. Bueno, nos cuentas que eres jugador, ¿no? Has visto la evolución como jugador, no estabas contando con el entrenador ni con lo que es la directiva y como habitante de la localidad, en ese sentido, estabas recibiendo mucha más información, quizás que el resto de compañeros, ¿no? Creo que sois cuatro de la propia localidad, ¿puede ser? Sí, sí, somos cuatro, los cuatro habitantes, que los cuatro llevamos, bueno, desde preferente a segunda B, estos cuatro años. Eso es un muy buen detalle, ¿no? También confiar en la gente de lo que es la propia localidad y hacerles partícipes, ¿no? del crecimiento del club. Pero bueno, en el día a día que notáis mucho que os están no metiendo presión, ¿no? Pero bueno, siempre recordándoos que el miércoles que viene tenéis un partido contra Sevilla. Sí, bueno, presión, lo que es presión no nos meten, pero sí que es verdad que te paseas por el pueblo e incluso por localidades de tal lado del pueblo. Y la gente te para, ¿eh? Vamos, contra Sevilla, no sé qué. Y sí que la gente se nota que está ilusionada, más este año que nos están yendo bien las cosas en Liga. Y bueno, pues en parte lo hacemos por ellos también. Sí, nos decía Manuel Pérez, en la entrevista que hicimos, él era un jugador de Nutrilla, se enfrentaban al Valencia, que lo que notaron, aparte de lógicamente todo el pueblo, ¿no? Que se volcó con el equipo, notaron que los pueblos de la comarca, una comarca que se podría denominar España vaciada, ¿no? Que son rivales futbolísticos y muchas veces pues rivales en muchos más aspectos, habían notado que también les transmitían ese apoyo, ¿no? Y vosotros, por lo que me dices, las localidades cercanas, bueno, pues también se sienten identificadas en este caso con el Andrach. Sí, sobre todo también clubs que eran nuestros rivales en tercera división el año pasado, sobre todo por redes sociales, dándonos ánimo, la enhorabuena y al fin y al cabo, en lo deportivo todos los clubs se llevan bien. Oye, hablando de redes sociales, también le preguntábamos a Manuel, sobre todo lo que sea el chat del equipo, ahora tendrá un, estará continuamente con mensajes e imágenes o ya os ha pasado una primera fiebre de locura, ¿no? Entre eliminar el oviero y el sorteo. Sí, bueno, sí que es verdad que a muchos del equipo pues nos ha hablado gente de fuera, entrevistas, el otro día en sorteo vinieron varias televisiones nacionales y eso pues lo vimos con ilusión. En el grupo de WhatsApp del equipo también hay varias bromas y bueno, pues así lo estamos viviendo. Sí, creo que ampliabais, ya ampliasteis para el partido del Oviedo, la capacidad del estadio son unas 600 personas, lo que había visto, creo que ampliasteis hasta 1.100, 1.200 y ahora ampliabais hasta 2.000, creo que teníais que ampliar temas de iluminación y supongo que alguna cosa más, pero bueno, podéis jugar en vuestro estadio que al final es lo que la gente del pueblo se pueda acercar. La venta de entradas en los entrenamientos ha acercado más gente, obviamente ya se nota estos días que llega a Sevilla un equipo Champions de primera división. Sí, así es, bueno, tanto la directiva como el ayuntamiento se están volcando para adaptar el campo, que pueda entrar más gente, que las televisiones también se vea bien, tema de iluminación y por ejemplo esta mañana teníamos entreno y a las 11 se han puesto a la venta las entradas y de repente se ha montado allí una cola de gente sacando sus entradas y nosotros entrenando a la vez. La verdad que qué bonito ver estas cosas y nada, esperando a que llegue la fecha para poder disfrutarlo. Oye, en el partido del Oviedo la preparación vamos a ver ya en la parte más deportiva y también en el trabajo también vuestro mental, ¿no? Bueno, tenéis un partido contra el Badalona el domingo pasado que ganasteis 1-0 como locales, ahora vais al campo del Europa, que bueno, pues ya vuestra situación es también ganar, ¿no? Estos partidos, Europa se encuentra en la parte baja. Entiendo que en los entrenamientos del día a día el entrenador sí que habrá tenido que hacer un trabajo un poco más diferente y un poco más mental, ¿no? O más psicológico, no lo sé, tú me dirás. O tenéis, bueno, oye, una cosa es la Liga, vendrá el día del Sevilla, lo disfrutaremos y son cosas distintas que, bueno, vamos a entrenar por el partido de Liga y a llegar al Sevilla. Sí, así es. Al fin y al cabo nuestro entrenador nos cogió y nos dijo que lo importante para nosotros, para el club, es la Liga, que nos tenemos que centrar en ella y al fin y al cabo la Copa del Rey es más, digamos, un regalo para nosotros de disfrutarlo. Sí que es verdad que cuando llegó el partido de Loviedo nos dijo que saliéramos a disfrutar, pero a dar todo y así fue y nos encontramos con la victoria. Y ahora están dos semanas hasta que llegue el partido de Copa, cada día lo recuerda, que lo importante para nosotros es en la Liga y cuando llegue la semana, los días antes, pues sí que nos centraremos en el Sevilla, pero sí que es verdad que ahora solo estamos centrados en el Europa de este fin de semana. Y el día del Loviedo, bueno, saldríais al campo con la ilusión de ganar, lógicamente, como también lo dijimos, ¿no? En el caso de Lutrías era casi más complicado para ellos por la diferencia de categorías, pero bueno, es fútbol, existen las sorpresas, los sueños también se cumplen en Copa Más. Conforme os pusisteis 2-0 en el marcador, creo que ellos también se aceptaron en la primera parte, puede ser, si es así, ¿no? Y toda la segunda parte mantuvisteis el resultado. Pero conforme pasaban los minutos, tú estabas en el bandillo, ¿no? Ese día, creo. Bueno, qué sensación, ¿no? De que los vamos a eliminar, que puede ser y que vamos a dar la sorpresa. Sí, al principio del partido nos metieron un gol, que por suerte se lo alumnaron. Y luego ahí nos encontramos nosotros con un gol y a los cinco minutos con el segundo. Y ya cuando metemos el segundo dijimos, ostras, pues que sí que se puede. Sí que es verdad que dos minutos antes del descanso nos meten. Ellos en el descanso hacen también un par de cambios y fueron a por todas. Así que es verdad que nosotros estuvimos muy bien plantados en el campo y conseguimos toda la segunda parte aguantar el resultado. Sí. Para Sevilla, ¿algún jugador tú, en lo personal, que te gustaría que no faltase a la cita? Pues la verdad es que hay muchos, como puede ser Ocampo, Rakitic, Jesús Navas. Y al jugar contra ellos, pues es un regalo para nosotros como jugadores. Y nada, a esperar que venga toda la plantilla, aunque no jueguen, pero al menos que estén ahí en el campo. Sí, que tengáis esa posibilidad, ¿no? Por lo menos de verlos. Como digo, al día de esta serie anterior es importante que no se dejen nada por si acaso. Porque por falta de ilusión, ¿verdad? Y de salir a por todas, no os va a faltar nada. En cuanto al partido, hablabas antes de lo que era el ayuntamiento y el club. No sé si preparáis algo especial para ese día de prioridad del partido. No, para vosotros, sino para la afición, para la gente que se acerca a ver el partido. Supongo que será un día de fiesta en el pueblo. Sí, la verdad que para la afición ya lo fue contra el Oviedo y esta vez lo será incluso más. Que se ha ampliado el aforo del campo, habrá mejor iluminación. Y ya eso para la gente es una fiesta y no sé qué preparará el club, no lo sabemos aún. Seguro que algo prepararán con los niños del club o cualquier cosa. Y será una fiesta, claro que sí. Y para los que nos estén viendo, un caso como hablábamos antes de, conociendo más lo que es el club, que estaba en regional preferente, un equipo, creo que fundado en el 57-58, que había estado siempre en regional preferente, alguna vez subía tercera, bajaba rápidamente, a una época un poquito más, pero esa era su trayectoria en el fútbol. Tú has visto ese proceso, pero ¿cuál es el secreto? Aparte del entrenador, la directiva, has dicho que es una dirección, un club pequeño, un buen trabajo, pero bueno, algún secreto que, digo secreto en el bienhacer, que digas, bueno, es que esto ha sido clave en el éxito de la Empath, que muchos clubs intentan hacer lo que vosotros habéis hecho y no lo hemos conseguido. Pues sí, la verdad, nosotros podemos poner en una balanza lo deportivo y lo extradeportivo y ahí la verdad que estos tres años atrás, que nos ha llevado aquí a segunda B, la verdad que éramos una familia, entrenando, sabíamos cuándo había que competir en los entrenos, tomándolo en serio, eso sí, al acabar del entreno nos juntábamos todo el equipo, nos parábamos ahí en el bar del campo, se hacía mucha piña, podría decir que era una familia prácticamente y yo creo que ha sido eso porque luego te encuentras dentro del campo, un compañero se encuentra mal, lo que sea, y es más el sentimiento también de correr por los de al lado, que no tanto, que no había ego ni nada como una familia y yo te diría que el secreto ha sido ese. Y en cuanto a ti y a una persona que estás viajando y habías con tercera, notas la diferencia de categoría, bueno, también la profesionalización que se ha intentado hacer desde la federación, no solo en esta, sino en todo lo que es el fútbol español, en lo que sería la segunda B, dividirlo en primera, segunda y tercera, se iba a llamar segunda B Pro, pero luego se quedó como primera federación. Bueno, ese hecho de viajar, como tú decías, a la península de Ida Campos, pues bueno, como el de Teruel, como el de Numancia, que nos toca viajar, muchos equipos caráneos y el resto son de Mallorca o de las Islas Baleares, como, bueno, una gran diferencia respecto al año pasado y, por supuesto, desde regional. Sí, la verdad que cada año que pasamos de categoría se ha notado mucho la diferencia, el primer año en preferente, el jugar aquí contra equipos del pueblo de al lado, y temas de entrenamiento. Luego subimos a tercera, ya viajábamos a las Islas, bueno, Menorca, Ibiza, Formentera, y luego sigue ahora un pasito más, segunda B, ya más entrenos a la semana, sábados enteros por la mañana, viajar sábado por la tarde para jugar domingo, las concentraciones en los hoteles. Sí, la verdad que cada año se ha notado el cambio, un pasito más de exigencia, tanto del cuerpo técnico, de los jugadores, de todo el mundo, y sí, la verdad que es muy bonito vivirlo. Oye, se llama sueño de copa, es una pregunta que le hicimos también a Manuel en la otra entrevista. ¿Muchas horas de sueño quitadas? Bueno, sueño no, pero sí que a lo mejor un poco de nerviosismo, estás por la tarde en casa y piensas en eso, te entran los nervios, luego vas a clase, la gente te pregunta. Quitar el sueño no, pero sí que a ratos lo piensas y te pones incluso nervioso. Es algo que tienes todo el rato en la mente, ¿no? No te lo puedes quitar, supongo que familia, amigos, como dices, en cualquier comercio, estás paseando por el pueblo y lo tienes ahí. Claro, porque coges el teléfono, alguien te comenta o vas a clase y la gente de clase te pregunta, quieras o no, incluso aunque quieras despejarte, siempre va a haber alguien que te pregunte y vuelvas a pensar en eso. Pero bueno, al fin y al cabo, como te he dicho, para nosotros es un regalo y a disfrutarlo, claro que sí. Oye, este regalo con el olvido era, bueno, a ver si lo conseguimos, se consiguió. Pero, ¿esto refuerza? Entiendo que refuerza o, bueno, ya lo hemos hecho una vez, va a ser más complicado. La verdad que va a ser más complicado, claro que sí, el Sevilla que lo viedo. Pero bueno, esto en el mundo del fútbol no se sabe, siempre en la Copa hay sorpresas. Nosotros ya la dimos en primera ronda, pero bueno, nosotros saldremos ahí a disfrutar, para nada nuestro objetivo es ir a ganar. Pero bueno, nunca se sabe en esto del fútbol lo que puede pasar. Nunca se sabe, eso es así. El Sevilla os conocerá un poco más y irá con más precaución o más precavido para enfrentarse a vosotros y os conocerá, entiendo, que un poco más. Oye, pues por nuestra parte, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Desearos a ti y al club y a lo que es la localidad también. Pues eso, mucha suerte. A ver si, bueno, se cumplen esos sueños y podéis eliminar a todo un Sevilla. Y también, pues bueno, que el domingo que jugáis con el Europa, pues hacéis tres puntos, que os hagan seguir ahí en esa situación de arriba. Y en lo personal, pues que puedas disfrutar de algún minuto de juego, o de todo el partido, lo que te toque, pero bueno, que puedas participar. Y si no, entiendo que desde la grada o el banquillo, pues tendrás todo el ánimo para tus compañeros. Sí, gracias también a vosotros por la invitación. Y nada, esperemos que llegue el día, disfrutar y nada, y ver qué pasa. Pues estaremos muy pendientes. Mucha suerte, Carlos, y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.